Jesús propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle. Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió. Dícenle los siervos. ¿Quieres entonces que vayamos a recogerla? No, díceles. Porque no sea que al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Entonces les diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas. Y en todo lo que decía, usaba parábolas para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré mi boca en parábolas. Publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Despidió a la multitud y volvió a la casa. Sus discípulos se le acercaron diciendo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La ciega el fin del mundo. Y los cegadores son ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino los escándalos y a los obradores de iniquidad. Y los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos escuche. El reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez. Y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Y también, el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan y recogen los buenos peces en cestos. Y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles. Separarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. ¡Gracias!